Bueno, pasó la lluvia y prácticamente solamente nos dejó un par de botas. Tal cual, pasó la lluvia, enfrió un poquito y se fue hacia el norte de la provincia, al litoral y por otros lados, pero acá muy escasa lluvia, muy escasa. Bueno, abajo la temperatura, siguen algunos de los focos activos, principalmente San Marcosierras, está el de Canchanía, allá en Traslasierra, también activo aún, ahí en la quebrada de la Mermela. ¿Cómo va a estar estos días? ¿El tiempo va a ser favorable o no? Porque se esperan, Rafa, de viento importantes también, como la que tuvimos en esta madrugada. Sí, el tiempo va a continuar secándose aún mucho más, lo cual para los incendios obviamente es desfavorable. El viento va a ir rotando al cuadrante norte con intensidades considerables, o sea, intensidades que estarían rondando los 15 a 30 kilómetros por hora a partir de las 11 de la mañana aproximadamente. Estoy hablando a partir de mañana, por supuesto. Y las temperaturas van a tomar una escapada bastante importante. Hablamos de 32 grados para el día sábado, 34 y hasta un 36 grado el día 30. O sea que toman una carrerita importante. El secamiento atmosférico es brutal. La humedad relativa estamos por debajo de los 40% de humedad y en horas del mediodía llegaríamos a unos 12% de humedad, muy escasa. Lo cual indica una gran evaporación de todo lo que sea espejos de agua, ríos, arroyos, lagos, etcétera, piletas de natación, mucha evaporación vamos a tener todos estos días. ¿Estas temperaturas son normales en esta época del año o no tan altas, tendrían que ser menores? Estamos dentro de la normalidad para la época del año porque, bueno, como dijimos, septiembre es un mes de transición entre lo que es el verano, el invierno y el verano. Es una época, la primavera justamente, es una época de transición donde los fenómenos se agolpan entre el frío, las tormentas que no llegan, precipitaciones débiles y temperaturas muy elevadas. Bien, así que no tenemos un buen panorama en los próximos días con respecto a los incendios, por supuesto sigue el riesgo alto de incendios en nuestra provincia. Pero estamos en meses en que normalmente no llueve en Córdoba hasta final de noviembre. Así es, las lluvias recién comenzarían en noviembre, finales de octubre, noviembre, obviamente nosotros le ponemos las fechas pero el tiempo no, ¿no es cierto? Así que las consideraciones de precipitación recién en noviembre, diciembre, enero y paremos de contar. Lamentablemente es así en Córdoba. Los últimos años venimos con una merma, ¿no? Con respecto a la cuota de agua en nuestra provincia. Sí, cada año se suma además que la población en Córdoba ha incrementado de forma estrepitosa y obviamente que el consumo de las personas, de las nuevas familias y demás es mucho mayor. Por ende, la poca precipitación que ya normalmente tenemos en Córdoba se va sumando al gran consumo, pero porque somos más. Gracias Silvia. A ustedes. A ustedes. Gracias.